¿Qué es la Fiscalía General de la República? De idoneidad para asumir un cargo de esa naturaleza. El día de ayer aquí dijimos, más vale interrumpir por unos días o por unos momentos la actividad de la Cámara de Diputados que padecer nueve años de solapamiento. Esa es la postura política que además compartimos con un gran sector, yo diría mayoritario, de ciudadanos y ciudadanas en la República Mexicana. Entonces, ante esas circunstancias, el PRD asume hoy una responsabilidad, una responsabilidad que por otra parte se comparte con las organizaciones de la sociedad civil que también están en lo mismo. No permitir que un fiscal a modo cubra las espaldas del Ejecutivo durante los próximos nueve años. Insistiremos en que hoy no se instale la mesa directiva hasta que el gobierno no se comprometa públicamente a que la iniciativa del gobierno federal transite y entonces ya no haya un pase automático de procurador a fiscal. Debemos decirles con absoluta claridad, el tamaño del miedo que tiene el PRI, pero también de las prácticas que están dispuestos a usar, ha provocado hoy en algunas de nuestras bancadas la incitación, la provocación y el ofrecimiento para que integrantes de nuestras bancadas se ausenten cuando ya estaban aquí. Esto es muy preocupante. Sin embargo, a pesar de ello, la oposición es suficiente para poderle decir al PRI gobierno que no permitiríamos un fiscal a modo. Lo único que hayamos encontrado de parte del PRI gobierno y de sus aliados sea una cerrazón total. Desgraciadamente, les está quedando grande la política y si en este momento les queda grande la política, no queremos ir más allá advirtiendo lo que podría ocurrir si no hay sensatez, serenidad y mesura de parte del PRI y del gobierno. Lamento también mucho que hayan llegado al extremo de querer comprar la voluntad de los distintos diputados de los grupos parlamentarios. Hay ofrecimientos concretos, hay ofrecimientos concretos económicos de prebendas y canogías para tratar de doblar las voluntades. El que acusa está obligado a aprobar, es cierto. Y nosotros estamos juntando los elementos necesarios, no solamente para denunciar, sino para tratar de interponer los recursos legales correspondientes. ¿Qué hay de las acusaciones de que quisieron comprarlos ustedes a los de PRD, PAN y MC? Pues me parece alguna muy delicada imputación. Ojalá den nombres y se atrevan no solo a decir a voz en cuello esta infundada expresión, sino si son consecuentes, que denuncien ante la autoridad competente y que no pretendan distraer quienes debiendo ser líderes solo son coordinadores de sus bancadas. Y creo que nadie puede dejar en una transacción a oscuras una convicción. De modo que negamos categóricamente cualquier imputación de esta naturaleza que nos parece ligera y suena a justificación, parece pretexto. Hay una realidad, ustedes dicen que el PAN y el PRD se montan en su macho, está bien. Pero eso no es parte de la democracia, sobre todo cuando vemos que al funcionario en cuestión, que es el meollo de este problema, pues es presionado por toda la sociedad, tal vez ustedes los políticos no. El PRI a fuerza se quiere aferrar a sus amigos, porque esa es la realidad de Peña Nieto. Entonces, ¿por qué los demás partidos no aceptan también buscar otras opciones? ¿Por qué a fuerzas se aferran a los cuates de Peña? ¿Que el PRI no tiene otros cuadros con mayor honestidad y claridad? Por ejemplo, Ramírez Marín es una persona honesta, no se habla mal de él. ¿Por qué se aferran a los hombres que tienen imagen de corrupción? ¿De la administración de Peña? ¿Y por qué ustedes los defienden? ¿Hay mochas? ¿Qué hay que ver de todo esto? Yo quiero decirte, primero, que nosotros no estamos defendiendo absolutamente a la... Con otra, que no tiene nada absolutamente que ver la Cámara de Diputados con una decisión que le corresponde al Senado. No tienen por qué tener secuestrada la Cámara de Diputados. Es un tema totalmente... Pues cada ley que no les gusta o que se arrepientan a ver las votadas, porque eso es, van a hacer lo mismo, van a agarrar de él y van a decir, Bueno, votamos pero ya nos arrepentimos. Bueno, es que es lo que están haciendo. Votamos pero ya no nos gustó y hoy, la coyuntura electoral, porque es la que ellos están buscando, ya no corresponde a los intereses de nosotros y ya vamos a desmentir que nosotros votamos. Y otra, ahí está la iniciativa, la pregunta que me haces, está la iniciativa del Presidente de la República, la iniciativa del Ejecutivo, bueno, ¿por qué no la saquen de la congeladora como cuatro mil iniciativas que hay y que se ponga a discutir? Nosotros, que quede bien claro, no estamos defendiendo a nadie, estamos defendiendo la legalidad, estamos defendiendo lo que corresponde, estamos defendiendo que esta Cámara de Diputados se ponga a trabajar a la realidad, no tiene absolutamente nada que ver que esté paralizada la Cámara de Diputados por los intereses de estos personajes o de estos partidos. Claro que a ellos les hacen ofrecimientos porque ellos tienen precio, a nosotros ni siquiera nos lo hacen porque saben que aquí con nosotros no pasan. ¡Gracias!